Bueno, los cambios sociales, querido Raúl, de los que somos testigos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acordate cuando salió la ley del divorcio. Tremenda polémica, ¿te acordás? Aquella vez, cuando salió la ley del divorcio, una locura, parece que el mundo se venía abajo. Bueno, no se vino abajo nada, se avanzó en ese punto, hoy es algo absolutamente natural. Pero, por supuesto, todo cambio necesita otras modificaciones, actualización. Por supuesto, si vos te querés divorciar, suele ser un tránsito bastante caro, como todo, ¿no? Nada de gratis en este mundo y menos en este país. Y la idea, justamente ahora, hay algunos sectores que tratan de simplificar ciertas cuestiones. Por eso lo tenemos en línea al doctor Diego Portela Bodo, abogado, especialista en este tema. Diego, Gustavo, tú, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, Diego, muy bien. Bueno, ¿se puede avanzar en esto para simplificarte el trámite, sobre todo a nivel de costos, no? Bueno, si la idea es simplificar un trámite por el costo, bueno, bajemos el costo. No, justamente, a costo de los derechos que están involucrados, ¿no? El divorcio es una arista más de lo que se puede denominar la conflictiva familiar, ¿no? Que involucra un montón de aspectos, desde los aspectos que tienen que ver con la minoridad, aspectos que tienen que ver con el patrimonio. Por eso no se puede tomar para la ligera hacer el trámite como ir al registro civil, presentarse a ambos cónyuges y decir, bueno, nos divorciamos. Y el empleado le dirá, muy bien, listo, ya están divorciados. ¿Y qué hacemos con el resto? ¿Quién controla, quién vigila que los derechos involucrados en la conflictiva familiar estén solucionados? ¿Vos creés que quizás ahí puede haber alguna de las partes que esté como obligada a una firma que quizás no quiere, digamos? Bueno, eso es entrar en la casuística, en la historia de cada pareja. Es muy difícil. Uno puede sospechar que en algunas parejas la mujer tiene cierta temeridad con el marido y entonces se encuentra obligada emocionalmente a hacer todo lo que el varón le exige. Pero es una sospecha que uno tiene, no hay estadísticas que marquen esa idea. O sea, que existe, existe, pero... Y este trámite simplificado, eso no lo puede verificar, insisto. También lo simplifico esto, ¿no? O sea, la idea es que una pareja vaya al registro civil donde se casaron, los atiende un empleado, pagan un arancel y digan, bueno, nos divorciamos, punto. Por ejemplo, una de las aristas que no tenemos en cuenta es la fecha en la cual se produce la separación. Y esa fecha es bastante importante porque determina el fin de la sociedad patrimonial de esos cónyuges. Bueno, acá puede haber un montón de trampitas. Justamente, el marido abayallante puede inventar una fecha distinta porque le conviene a sus intereses económicos. En desmedro de la mujer. Ahora, doctor... Si se quiere simplificar bajo el tema del costo, bajemos los costos. O sea, hay leyes de aranceles, honorarios de los abogados, que bien podrían atenuarse frente a casos, como por ejemplo podría ser el de una pareja sin hijos o con hijos mayores de edad y sin patrimonio, y que los dos manifiestan su voluntad de divorciarse. Bueno, que se ponga un honorario mínimo si esa es la queja. ¿Se entiende? Entiendo. Ahora, doctor Rolvas, que lo saluda, ¿cómo le va? Estaba pensando en lo que representa también, digo, este nuevo divorcio express, por llamarlo así, donde no se pasa por la justicia, donde parece que se va por el costado de la justicia, pero algunos plantean que para aquellas parejas que estén claramente de acuerdo, claramente de acuerdo, es importante, y que en algún punto tengan resueltas, estados resueltas ya de antemano tal vez sus cuestiones patrimoniales, y que básicamente, por decirlo casi románticamente, terminó el amor y quieren separarse en buenos términos, ¿pareciera una buena solución o no? ¿A usted cómo lo ve? Sí, parece razonable, ¿no es cierto? Pero es lo que está pasando, en la actualidad pasa eso. A ver, hoy el divorcio se puede hacer de manera conjunta o unilateral, sin expresión de motivo alguno. El único requisito, que vendría a ser como una especie de requisito de admisibilidad, es informarle al juez, mire, respecto de las propiedades vamos a hacer esto, y respecto de nuestros hijos hacemos esto otro, respecto de la cuota de alimentos entendemos esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque antes de eso, esa pareja necesariamente tuvo el asesoramiento legal, y entonces, con la ayuda de ese asesoramiento, convinieron extrajudicialmente todos esos puntos. Eso es lo habitual, ¿sí? Hay, obviamente, situaciones en donde algunos de esos puntos no se ponen de acuerdo, con lo cual se obliga a los conyugues a iniciar otro expediente, porque, supóngase, no llegaron a un acuerdo en el tema de los alimentos, entonces, se inicia un juicio de alimentos, aparte del de divorcio, ¿no? Y en cuanto, a mí me molesta escuchar esto de express. ¿Qué significa express? Rápido. ¿Y eso qué significa? ¿Que hoy el trámite de un divorcio es lento? Bueno, eso no es cierto. Para nada. Eso no es cierto. Se da lento la inscripción, a modo de ejemplo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, las sentencias de divorcio de los matrimonios celebrados en la provincia se anotan en el registro. La anotación es electrónica. O sea, no tengo que contratar a un gestor que vaya a la ciudad de La Plata. No, es electrónica. Sí, está planteado... Lo libran directamente el juzgado. Algunos dicen que... El tema es que en ese registro, el año pasado estudiaron de huelga ocho meses. Sí, verdad. Sí. Bueno. Algunos plantean, doctor, que varios de estos capítulos que se empiezan a tocar en esta ley para generar esta suerte de, entre comillas, divorcio express, planea o plantea la desburocratización del Poder Judicial buscando que haya menos pasos en lo que se refiere justamente a los registros, que deje de ser manual para pasar a ser definitivamente electrónico, para que estos menos pasos generen menos papel también y que esto también baje los costos. Por ejemplo, el hecho de eliminar la obligación de publicar los edictos en los diarios y demás cuestiones. Para muchos, sin entender demasiado, esto parece un paso adelante, ¿no? Y tal vez de ahí sale lo de exprés. Bueno, mira, la pandemia, si ha modificado algo de manera profunda, es todos los trámites judiciales. Ahora mismo yo les estoy hablando desde los tribunales de San Isidro porque de manera inabitual tuve que venir. Bueno, no hay nadie. No hay nadie. No tengo una cámara para mostrarles los pasillos vacíos. ¿Y por qué? Porque todo es digital. Todo es electrónico. Entonces, lo de exprés es un engaño en función de hacer creer que vamos a usar la razonabilidad de anotar. O sea, el divorcio directamente vamos al registro civil y así como nos casamos, así nos divorciamos. Bueno, se olvida de que el divorcio es un aspecto, no el único, de la conflictiva familiar. Y hay que atenderlos en conjunto. No, 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 no. No es un trámite. No es firmar el 08 para vender el auto. No, no, no es así. Ahora, Diego, esto por supuesto se va a tratar en el Congreso donde hay mayoría de abogados. ¿Vos creés que esto avanza, no avanza? Mirá, seguramente esto va a ir a alguna comisión de interpretación del reglamento, a la comisión de... Y seguramente los diputados se van a tratar de asesorar con versiones que les brinden los colegios de abogados y no encuentro alguno que esté a favor de esta circunstancia de hacer el trámite extrajudicial del divorcio. Así que no parece muy viable. Yo entiendo de que deberían buscar otros mecanismos para solucionar la onerosidad del trámite y la velocidad. Pero dentro del ámbito judicial. Insisto, la ley de aranceles en este aspecto se podría modificar para contemplar casos que no exigen un trámite severo o dificultoso. Y poner un mínimo. ¿Se entiende? Bueno, con eso desvirtúo el tema. No, lo hacemos en el registro civil porque es más barato. Bueno. Lo barato después sale caro. Diego, veremos cómo termina esta historia. Te agradecemos tu tiempo. Abrazo enorme por ayudarnos a conocer. Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Lo que yo digo por telabudo, abogado especialista en este punto. Bueno, veremos cómo termina esta historia. Pero insistimos, hay una iniciativa por parte del gobierno de avanzar en esto, entre comillas. Divorcio exprés, como lo denominan.